Este es el primer disco de Los Bunkers, la banda que vinimos a escuchar esta noche Ellos son la sangre nueva del rock chileno y están acá para compartir con nosotros su música Desde Concepción, Los Bunkers Hola gafos de YouTube, ¿Todo bien por casa? ¿Sí? ¿Todo bien? Soy Alexis de Gaming Estéreo y el día de hoy haré un pequeño unboxing del disco Vida de Perros de Los Bunkers Antes de empezar, no sé si recordarán acerca del problema que tuve sobre unos pedidos que nunca me llegaron Pues eso es lo que pasó Hace año y medio por ahí pedí un disco y hasta ahora no me llega Me han llegado otros discos que he pedido pero no me llegó los dos discos que más quería No me han llegado simplemente Me llegó un papel con un disco que por aquí les paso en la imagen Muy bonita la imagen Bueno, está en inglés y prácticamente dice que va a llegar muy pronto Resulta que nunca llegó Nunca llegó el bendito pedido o los benditos pedidos Les hablé y no me contestaron nunca Por aquí les voy a pasar un poco de las capturas de lo que fue en Ebay No, no, nunca me llegó Este, no me daban respuesta clara Me dijeron, creo que me devolían Pero no, yo quería los pedidos Yo para eso pedí, para que me den el producto No para que me devuelan si no lo pueden traer O sea, ellos siempre me han traído O bueno, las veces que yo les he pedido Y qué pasó, no me llegó, no me llegó el pedido Les hablé por correo electrónico Nunca me contestaron Les hablé primero por Instagram Me contestaron y me dijeron algo así como que para solucionar tus dudas Por Facebook Vía Facebook Les hablé al chat de Facebook Y ya estaba a punto de decirme Oye, ¿sabes qué? Está bien Te vamos a dar dos discos Ya que los discos que tú pediste Y eso ha sido un error de ellos Que tú has pedido Ya no están disponibles O sea, si vas a vender algo Tiene que estar disponible Obviamente no vas a vender algo que ya no esté disponible Les dije algo así como que ya Denme otro pedido Y ahí está en Facebook Ahí las CVS están Y resulta que ya no me hablaron O sea, yo les dije ¿Qué fue? ¿Me van a enviar la dirección? ¿Qué fue? Resulta que tú tienes que pagar el pedido Y el envío El envío son 6 dólares Por acá Les voy a tener los cálculos Más o menos cuánto salió Pero salió algo más de 30 dólares Por el envío Y ahorita los voy a llamar A ver qué me dicen Porque hasta ahora no hay ninguna respuesta Ahí dice que me va a salir caro Pero no importa Todo se va por mis pedidos Caramba Hola, te comunicaste con MusicShot Para ver trabajo online Marca 104 Si quieres comunicarse con la canción Y con la administración 101 Gracias Hola, te comunicaste con MusicShot Para ventas online Marca 104 Si quieres comunicarte con el local 100 Y con la administración 101 Gracias MusicShot Hola, buenas tardes Este Le habla de Perú Este Hace un año y medio Les pedí dos discos Y hasta ahora no me llega Les he hablado por Facebook Instagram Y hasta ahora nada ¿Por cómo lo compré? Perdón ¿A la página? Lo compré por Ebay A ver, te paso con la oficina Porque lo que es venta online Yo no tengo nada que ver Esto es un local a venta al público A ver Te paso a ver si quedó gente en la oficina Un segundo ¿Me caigo? Ventas online Tiene que ser ventas online Hola, te comunicaste con MusicShot Para ventas online Marca 104 Si quieres comunicarte con el local Tiene que ser ventas online Tiene que ser ventas online Hola, te contactaste con Disquería MusicShot En este momento no podemos atenderte Por favor envíanos un mail con tu consulta A consulta Arroba Disquería MusicShot Punto com Gracias Bueno chicos No se pudo No pude Comunicarme con la disquería No sé que va a pasar en estos días Si me van a Hacer caso a mi pedido o no Pero bueno Yo les estaré comentando ya por Por Instagram Y si hay alguien de Argentina Que Que pueda comunicarse con ellos Sería Chévere Vamos a Dejar esto ahí Y ya Que siga el video Los Bunkers fue una banda de rock Fundada en 1999 En Concepción Chile El nombre proviene de la ocurrencia de Mauricio Basualdo y Álvaro López Bueno, la verdad no se sabe a ciencia cierta quien lo dijo Estoy seguro si se le ocurrió a Álvaro O si me ocurrió a mí así como para ser sincero El nombre en ese momento tenía que ver con Que nos teníamos que presentar Y vamos a tener la primera tocata y no teníamos el nombre Y lo que me acuerdo que nos gustaba era que tenía la N Y tenía una N y una K pegada Y que era como Oye, nosotros andamos como rayando con los Kings Hasta la fecha Los Bunkers tiene 7 discos en estudio Un EP Dos discos en vivo Con su respectivo video Claro que sí Y cuatro recopilaciones O sea Para que no te olvides de ellos Claro está Para eso existen las recopilaciones Bueno, la verdad Y también para el dinero Esta banda de rock Emplea sonido psicodélico de los años 60 Tanto así que la forma de vestir Es similar a de los Beatles Los Knicks Los Ángeles Negros Ya saben Terno con camisa Bien 60 Ahora sí Dejando de lado la información de los Bunkers Vamos a analizar El disco que me abrió las puertas A la banda El disco que me enseñó a amar Me enseñó a sufrir Me enseñó a mentir Me enseñó muchas cosas Como ustedes Vida de Perros Disco de mierda Vida de Perros Es el cuarto disco En estudios de la banda Gracias a este disco Resurgió la banda Porque antes La banda ya estaba Empezando a decaer Empezaron bien Pero ya con el tercer disco Ya estaba decayendo Poco a poco Eso dice en su documental Debajo del video Ahí va a estar El link del documental Es muy bueno La verdad Les recomiendo mucho Vida de Perros Se hizo en tres meses Y todas las canciones De este disco Refleja lo que sentía el grupo Para ese entonces Con letras simples Y directas Si eran simples y directas Había que Interpretarlas Darlas a conocer De una manera Simple y directa Ese disco Fue grabado en la antigua Es decir Pusieron su cinta Y empezaron a cortar Nada de Vamos al programa Tal No Ellos pusieron la cinta Cortaban Pegaban Y así fue grabado Todo el disco Existen dos versiones De vida de perros La primera es la chilena Que es la de aca El cual es un CD virgen No tiene nada de canciones Te viene con un código Para que descargues Pongas las canciones En tu CD E incluso Me parece Que también podías Descargarlas Para tu computadora En ese entonces Era un poco complicado Descargar canciones Y ya saben Pues 2005 Y la edición internacional Que es la de aca El cual contiene Once canciones Y ni más Ambas Eso si Contiene Cancionero El cancionero es tal cual Solamente cambia la etapa Y bueno Lo del CD virgen El resto Es igual Y te estarás preguntando ¿Cuáles son mis canciones Recomendadas? Pues Ahí te va Cuatro canciones recomendadas De vida De perros Ahora que no estás Y no puedo dormir Ahora que no estás Trata de un hombre De polo rojo Que huye de sus sentimientos El cual es simbolizado Por los integrantes De la banda Esto hace mención En la canción Como si fuera Cosa fácil Para mí Si usamos El significado De los colores En el sentido literal Sería el amor Que es el color rojo Huyendo de los sentimientos Negativos Que vendría siendo Los integrantes De la banda Con traje negro Finalmente El protagonista Supera todos Los sentimientos Y los mira Como perros Domesticados O inofensivos Ahora que no estás Es un tipo De videoclip Narrativo El cual El video Cuenta una historia Y no es el Simple videoclip En donde aparece La banda Tocando Y nada más Que tocando Este tipo De videoclip Lo vamos a ver Más adelante Uff Pemón De los temones Como dice el título Habla sobre un engaño El integrante De los bunkers Toma el papel De la trampa Y el mensaje Va dirigido A la chica Aconsejándola Para que alimenta A su pareja Oficial En el videoclip Se ve a una pareja Que obviamente No es la oficial En donde todo Transcurre en su habitación Donde protagonizan Los bunkers Y la pareja En ciertas partes Se enfocan a la pareja Y en otras solo A la banda Y obviamente A la cama Que es en donde Hacen el acto sexual Esto Obviamente No se ve Pero se va a entender Un dato adicional Del videoclip Es que cuando empieza El coro Recién aparece la pareja Esto hace que sea Más potente El mensaje De la canción Y por la parte Del solo De la guitarra Da inicio Al acto sexual Que por cierto Ese efecto De la guitarra Entre chilloso Y medio grave Es muy bueno Para cerrar Con esta canción Podemos decir Que es un videoclip Descriptivo Narrativo Descriptivo Por la forma De los planos De los integrantes De la banda De los instrumentos Y narrativo Por la historia De la cual se cuenta En este caso La historia Es de una pareja Ven aquí Es la primera canción Del disco Vida de perros Este single Emplea sonidos similares Al de la banda Electrilla y orquesta Esto lo dijo El guitarrista Mauricio Durán En una entrevista Vayamos con la letra El protagonista De esta canción Es el vocalista El cual le dice A su expareja Que siempre La estuvo esperando Pese a terminar La relación Esto da a entender La frase No sabes Que es morir Después O de estar borracho Y solo por ti El morir después Significa lo que sucede Después de terminar La relación El cual genera Tristeza Por parte De la pareja Finalmente Tenemos la canción Más famosa Tanto del disco Como de la banda En general Que es Llueve sobre la ciudad Esta canción Fue la última En grabarse En el disco Como bonus Fue la primera canción Que escuché de ellos Me gustó mucho La introducción Del teclado Y eso Despertó mi interés Por la canción El videoclip Trata de la banda Interpretando la canción En un estudio Con pantallas grandes En ciertas partes Del videoclip Francisco Interactúa Con las pantallas En una parte Se muestra Caminando por la ciudad Y en otra Interactuando con una chica Que en este caso Es su expareja Por parte de la canción Tiene un ritmo Un poco alegre Hablo por el ritmo De la batería Y el bajo Inclusive El teclado Lo hace ver Un tono Un poquito Menos depresivo Si le quitas eso Y le dejas la letra La canción Si es demasiado triste Debido a que Se trata del fin De una relación Amorosa O sea No vas a festejar Al menos que seas Los fabulosos Skylikes Y ahí si Festeja Que tu novia Se metió a un pozo Y se hundió Y esas cosas Y finalizo este videoclip Diciendo que Yo de Sobre la Ciudad Es un videoclip Descriptivo narrativo Debido a que se muestra Parte de la banda Tocando en un estudio Mientras se ve a Francisco Interactuando con la pantalla Y también Tocando con la banda Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Compartan Denle like Activen la campanita De notificaciones Comenten Cualquier comentario positivo Y negativo Será bien recibido Este video es gracias A Rosana Castañeda Por darme la idea De hacer un unboxing De los mongres Así que Un saludo Rosana Castañeda Y con ustedes Será Hasta el próximo video Ya saben Rock Piñepollo Nos vemos En un próximo video Adios Perros Cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!